... ... ... ... ... ... Viviré en un acuerdo a él como un simple agüacero de estrellitas y duendes Moraré por tu vientre, mordiendo cada emoción Me tosté tu siente, como el sol en la tarde Se desgabra mi cuerpo, y no vivo un segundo Para decirte, me siento nuevo Me quedé en tus pupilas Ya no siento uno, solo dos Me diría lo más tonto Y me ahogo en los malos De tu partida, de tu partida Me tosté tu siente, como el sol en la tarde Se desgabra mi cuerpo, y no vivo un segundo Para decirte, me siento nuevo Me quedé en tus pupilas en mi vida Ya no siento uno, solo dos Me quería lo más tonto Y me ahogo en los malos De tu partida De tu partida De tu partida De tu partida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!